Bienvenidos a Código Rupestre. Soy Débora Cívicos y como todos los martes los invito a descifrar nuestro código. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono que aparece en pantalla o buscarnos vía Facebook como Código Rupestre. Hoy abordaremos el tema Universidad y Adultos Mayores. Conoceremos los distintos programas de formación, capacitación y estimulación destinados a jubilados y pensionados. Porque envejecer activamente favorece las relaciones interpersonales, la competencia social y la participación. Neuquén y el Valle en general tienen una población que está empezando a envejecer desde hace unos años. Calculamos que hace 10 años esta pirámide poblacional se ha empezado a ensanchar y a chicar en sus bases. Tengo 67 años. Bueno, yo hace un año que estoy jubilado. Siempre, desde los 14 años que estoy trabajando. Tengo 70 años de edad. Después de jubilado como que se busca tareas y cosas. En el siglo XX se dio un notable salto de calidad de vida. Se logró vivir más y mejor. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina, la expectativa de vida en 1905 era de 40 años, en 1914 de 48 y en el 2010 de 76 años. En síntesis, se amplió el número de generaciones que conviven. La expectativa para el 2020 es que se duplique la cantidad de personas mayores de 60 años. Tenemos aproximadamente en el Valle un total de un 7,9, un 8,3% de adultos mayores, mayores de 65 años. Y hay un porcentaje menor, pero que también es preocupante y que está relacionado con aquellos que nosotros denominamos viejos viejos, que son aquellos adultos mayores de 75, 80 años. Naciones Unidas considera que una población está envejecida cuando los mayores de 65 años superan el 7% del total. Los registros confirman el aumento de la población mayor y a la vez una tasa menor de natalidad. Dos variantes que se traducen en una reducción de la base piramidal. Argentina está entre los países más envejecidos de América Latina, con casi un 14% de la población con más de 60 años. A nivel regional, según los datos del Censo 2001, el porcentaje de adultos mayores fue del 7,2%. Y en el 2010, el porcentaje de adultos mayores fue de 8,9%. Tengo 64 años, hace poquito que los cumplí. Sí, siempre he tenido actividades, siempre he hecho... A mí me gustan mucho las manualidades, las pinturas, siempre he hecho algo. Nuestra franja poblacional ha crecido y ha crecido porque ha crecido nuestra expectativa de vida. Tengo 71 años. Hace seis años atrás me jubilé yo. Hago poplar y teatro en actividades para no deprimirme, ¿dios? El sábato, en su libro Antes del Fin, que lo que los hace sabios a las personas mayores es que están más cerca de la muerte, dice él. Entonces se dan cuenta que tienen menos hilo en el carretel. Y esto hace que no quieran desperdiciar el tiempo que les queda. Y más allá de uno cuando tiene un problema de salud, estar en su casa encerrado, sin poder hacer nada, ahí, con una depresión, es feo. El venir acá es algo hermoso para uno, para su familia. El llegar acá es decir, mirá lo que hice, como los chicos, ¿no? Viste que pinté, mirá lo que hice, mirá lo otro. Y llegás con ese entusiasmo y esas ganas de vivir. Normalmente, nosotros cuando hablamos de salud y atención médica, se dice que la atención médica tiene que ver 20% anónicamente en la salud de las personas. El resto tiene que ver con la genética, con el estilo de vida y con el medio ambiente. Si nosotros le mejoramos el estilo de vida, le mejoramos el medio, o sea, vamos a conseguir mejor morbiomortalidad en nuestra población. Por favor, no pongan más excusas, no puedo. Pensamiento positivo, sí puedo, yo lo puedo hacer y yo lo voy a lograr. Y eso es buenísimo porque nos levanta la autoestima, nos sentimos integrados totalmente, pero a la vez nos sentimos personas importantes, porque el estudio nos abre la mente. Cuando se llega a esta edad se dice, ¿y qué voy a hacer ahora? No quedamos sentados, no, hay que incentivarlo y ponerle un nuevo proyecto en su vida que UPAMI cumpla con una de esas premisas. Como vimos, asistimos a un cambio inédito en el desarrollo humano, la longevidad. En el próximo bloque veremos qué se hace desde la universidad para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! Upami es un programa que busca el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, su independencia y autodesarrollo. Upami es una acción conjunta entre la Universidad del Comahue y el PAMI, la obra social nacional de los jubilados. Mi nombre es Cecilia Baitía, soy docente de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de acá de la Universidad Nacional del Comahue, soy magíster en planificación y gestión social y especialista en gerontología. Yo soy Gustavo Marín, soy licenciado en psicología, soy docente de la Universidad Nacional del Comahue y bueno, soy también docente de los talleres de Upami y el taller que presento se llama Se Aprende Toda la Vida. Upami significa Universidad para Adultos Mayores Integrados, es un convenio que se realiza entre las universidades nacionales y el PAMI. Mi nombre es Rubén Mario Rivoire, soy director ejecutivo de la UGL 27 Río Negro. Trata de lo posible de promover el crecimiento personal, o sea, incorporar nuevos saberes, tanto para uno como para otro, que sea un espacio de reflexión de todos ellos. Este convenio, este proyecto, que está también a nivel nacional, creo que ha sido sumamente valioso en el sentido de que ha permitido revalorizar a los adultos mayores, o sea, darles un lugar en la sociedad para que ellos también puedan ir, porque los mitos no solamente es de la sociedad con ellos, ¿no? Tiene que ver con esto de que entraron en la etapa pasiva, que ya pasaron, ya vivieron las cosas importantes de la vida, que es como una espera hasta la muerte, ¿sí? Una espera pasiva, y esto los ha colocado en un lugar activos de alguna forma. Y lo activo tiene que ver principalmente con poder seguir aprendiendo, seguir conociéndose a sí mismo, ver cuáles son las capacidades que tienen, y ver qué también tienen ellos para aportar. General Roca inicia en el año 2008 este convenio y en el año 2009 replicado en Neuquén esta experiencia, con un total de 70 adultos mayores en su inicio aproximadamente, que empezaron a realizar estos talleres, y hoy tenemos una franja anual de entre 500 y 600 adultos mayores que están moviéndose por estos talleres. Con dinámicas de grupo, diferentes talleres acompañan al adulto mayor en el proceso de envejecimiento. Bueno, lo que a mí más me gusta también es que nos sentimos vigentes, ¿no? Que la vida continúa de la mejor manera. Soy Elida Machado, concurro a los talleres de Upami por mi salud física y mental. Mi nieto es encantado, porque dicen, oh, mi abuela, me puedo comunicar con mi abuela. Yo pensé que mi abuela no podía, pero sí se puede. Soy Carmen Consigli, yo también opino que esta es una oportunidad muy importante que nos da la universidad y PAMI a los adultos mayores. Y bueno, este año hemos tenido la suerte de tomar estas lecciones de inglés. Al estar así en actividad, uno va adquiriendo, va renovando las experiencias y es muy positivo, muy positivo, porque tiene metas, tiene proyectos, tiene proyectos. Pero el asunto de tener un proyectito corto hace que uno se sienta bien. El adulto mayor empieza a sentir que tiene un estímulo distinto, diferente, por el que pasar el resto de sus vidas. Entonces hoy hombres y mujeres que se jubilan a los 60, 65 años y hay una esperanza de vida de 85, 90, 95 años. Tenemos 30 años que si nos completamos con calidad de vida, digamos, hay una gran cantidad de años para empezar a ofrecer este tipo de talleres. La vida sigue, no se terminó porque uno tenga más o menos edad, mientras uno esté vivo, está vivo. Entonces, saber que se puede seguir evolucionando en distintos aspectos en la vida, en el aprender, en el compartir, en el salirse de un ambiente de encierro y de encontrar espacios de intercomunicación. Todo eso favorece y realmente la gente, cuando es emocionante, cuando uno entrega los diplomas, el agradecimiento que tienen y el decir, llegué a tener un diploma que me entregan en la universidad. Eso los pone con muchas pilas y realmente es muy agradable ver ese momento. Creo que ha sido sumamente valioso en el sentido de que ha permitido revalorizar a los adultos mayores, o sea, darles un lugar en la sociedad para que ellos también puedan ir, porque los mitos no solamente es de la sociedad con ellos, ¿no? Tiene que ver con esto de que entraron en la etapa pasiva, que ya pasaron, ya vivieron las cosas importantes de la vida, que es como una espera hasta la muerte, una espera pasiva, y esto los ha colocado en un lugar activos de alguna forma. Lo que yo he comprobado con estos talleres es que las personas, esto no es una terapia, no es terapia de grupo, ni nada que se le parezca, sin embargo ha sido sumamente terapéutico para muchos de ellos, y me han venido a comentar que han logrado cambios sumamente importantes en su vida y en sus relaciones. Fue el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Natalio Kirchner Mann, uno de sus impulsores. Entre sus objetivos iniciales se encuentra darle a la vejez un sentido que invite a la vida. En las mujeres aparece la posibilidad de salir de la cocina y salir de la casa para hacer algo distinto, y en los hombres cuesta un poco más, porque son más difíciles de atraer, pero cuando vienen participan con muchísima fluidez. Y en todo se conformó una mini comunidad donde seguimos manteniendo contacto y por ahí nos reunimos. Realiza un intercambio entre ellos, social también, se conocen entre ellos, se ayudan, se encuentran los espacios de discusión y de conversación sobre las problemáticas similares que puedan tener entre ellos, se generan hasta grupos de amistades, reuniones, etc. Las amistades son las cosas que ahora cultivamos. No tenemos ya más padres, las humildades, las amistades son las referencias, las amistades son a quién consultar. Es muy importante eso que se da acá, que nos permiten estos talleres. No son clases magistrales que los docentes damos, son talleres en donde es una confluencia entre los saberes de los docentes, que tiene que ver con un saber académico, pero también el saber que ellos traen por las experiencias de vida, por todo lo que han vivido, tanto dolores como alegrías, las cosas que no han podido solucionar, y también las cosas que así han podido solucionar. Por eso también se va creando un ambiente de comunicación, de cooperación, en donde a veces las respuestas no están por parte del docente, sino entre ellos mismos, pueden ir escuchándose y ver qué le sirvió a uno para resolver en la vida, le puede servir a otro que no lo pudo resolver. Poder sentirse de alguna manera que no son los únicos que tienen algún tipo de problema, sino que también esto le pasa a los demás. Muchas veces nuestros adultos mayores padecen situaciones de vulnerabilidad y marginalidad. Desde el programa UPAMI se pretende, entre sus principales objetivos, conservar la autonomía personal, la participación y el ejercicio de una ciudadanía plena en el marco de sus derechos. En el próximo bloque veremos cómo estos talleres posibilitaron el conocimiento de la potencialidad del aprendizaje en nuestros adultos mayores. Juntamente a los adultos mayores que concurren a los diferentes talleres y a los profesores responsables de cada actividad, se realizó el cierre UPAMI 2012, oportunidad en la que se presentó el libro editado y producido desde el taller Contar tu propia historia, dirigido por la profesora Laura Marcosia. En general, digamos, la actitud es la de la búsqueda del conocimiento, porque la idea de venir a la universidad tiene un poco esa impronta y yo observo desde que estoy en los talleres de PAMI, desde el 2009, que hay como una satisfacción de estar en la universidad, de compartir con los estudiantes, de hacer la cola para sacar fotocopias, de estar en un mismo espacio en el que, obviamente, los adultos mayores son estudiantes como todos. Y bueno, después la modalidad es, obviamente, de taller, de lectura compartida, lo cual es muy interesante porque fomenta, digamos, los vínculos, los buenos vínculos. La gente se va sintiendo cada vez más cómoda y de esa manera se atreve a contar más y, bueno, de esta manera, digamos, con esa pincelada literaria que lo hace diferente a la narración común. Este taller puntualmente narran, cuentan episodios de sus vidas, pero que son testimonios de otra época y siempre recojo algo, siempre me llevo algo, digamos, de cada taller, no solo, obviamente, el afecto y todo esto que se genera, que es muy lindo, sino que siento que aprendo, ¿no? Mi nombre es Américo Robol, tengo 67 años y estoy cursando los talleres de UPAMI. La computación, yo lo hago por mi señora, porque yo algo sé, estoy haciendo inglés nivel 3 y contá tu propia historia con Laura Marcoche. Se ha formado un grupo muy lindo, es muy integrado, todos somos muy compañeros. Son integradores los talleres. Integradores, además, te hacen volver a sentir joven. Yo soy Guillermo Miguel Cívicos, tengo 70 años de edad. Después de jubilado es como que se busca tareas y cosas, ¿no? Pero cuando me noté acá en el PAMI realmente encontré amigos, en fin, me ocupé, aprendí mucho. Como vemos en Código Rupestre, la Universidad Nacional del Comahue forma parte y adhiere al programa Universidad para Adultos Mayores Integrados. La experiencia, orientación y disposición hacia el aprendizaje intenta derribar mitos y prejuicios mediante distintas modalidades de trabajo. Yo me llamo Rosa Ernestina Fernández, vivo en Maiqué. Y le doy gracias a Miriam que me impulsó a entrar acá, porque yo cuando quedé viuda ella me conocía. Y empecé con Gustavo Marín primero. Ahora estoy con Paula Ruiz, porque me quiero asesorar bien de todo, lo que es una abogada, los derechos de las personas. Acá encontré la familia que no tenía, porque yo vengo de Salta y acá no tengo familia. Pero me siento bien, gracias a Dios. Me siento muy contenta y voy a seguir viniendo. Francisco Reyes, 70 años. Para mí es de un alto perfeccionamiento en cuanto a conocimiento. Vio que hay siempre compañero, andate a tal parte, hay taller de computación, así que me metí de una. Y entonces ahí estoy, en dos partes. Para mí fue de un gran renacer. De un gran renacer. Me llamo Simona Cabrera, tengo 68 años. Yo me llamo Facundo Santillán, tengo 71 años, soy de Santiago del Estero. Vine a pasear por 15 días y hace 50 años no volví más. Aquí me recibí de jardinero, soldador, computación, hago teatro, folclore. Soy de la Murga de la Barriera de Sintín. ¡Señor الجüent! ¡Geará! Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web fadeweb.coma.edu.ar llamarnos al teléfono que aparece en pantalla o buscarnos vía Facebook. Muchísimas gracias. El equipo de Código Rupestre agradece a las personas y organizaciones que hicieron posible mostrar en ocho encuentros el vínculo entre la universidad y la sociedad. Código Rupestre Código Rupestre Código Rupestre A los que pusieron el cuerpo, las ideas, el compromiso a ellos está dirigido nuestro código y el contorno seguirá siendo rupestre. Código Rupestre Código Rupestre Código Rupestre